Me vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Ja, ja, ja Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Corazón Si te quieren cada vez Porque te entregas Pena Siempre penas Encontré el amor Y su amargo sabor O me desvela Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor Quererte a ti Es como querer Arrancarle un quejito al viento Un beso al vacío Una sonrisa al silencio Quererte a ti Es conjugar El verbo amar en soledad Aún te quiero sin respuesta Sin pretender Que mis caricias te molestan Quererte a ti Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las detalles Quererte a ti Quererte a ti Es callar y esperar Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las detalles Es quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregué mi beso blanco Como línea de un amor Y hoy me espera un desengancho Sufriré por ti Sufriré por ti Quedaré de ti Quedaré de ti Y nunca amaré Sufriré por ti Quedaré de ti Sin sus besos Sin sus besos Sin sus besos Sufriré por ti Sufriré por ti Y nunca amaré Y nunca amaré Sufriré por ti 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 Sufriré por ti